Le recordamos que el restaurante El Jarocho cambió de dirección, ahora se encuentra en la carretera Jojutla-Galeana, kilómetro 1 en Galeana, a unos metros del C4. Ya conoce usted al restaurante El Jarocho, restaurante de mariscos, restaurante de pescados, también ofrece desayunos desde temprano. Ahí para quien dice, no, yo no voy, no te puedo acompañar porque no me gustan los mariscos. Ah, no se preocupe, también hay pollo, hay arrachera, hay otro tipo de alimentos. Así es que vaya usted al restaurante El Jarocho, que los sábados y domingos tiene rica paella valenciana y ameniza el lugar, el dueto versátil Alí Mon, a partir de las 3 de la tarde. Ya ha pasado mañana, es viernes, puede ir hoy o esperarse hasta el viernes, o ir los dos días al restaurante El Jarocho. Pasa un rato divertido y agradable en este lugar, excelente comida, buen ambiente. Le voy a dar un número telefónico para que usted, si quiere, reserve. Es el 734-688-1096. Ahí lo tiene, amplio estacionamiento, con el sabor de siempre, el restaurante El Jarocho.